Y, y, vean, ¡Desducadora! ¡Cómo gira la superestrella de categoría R para buscar la victoria! Es el comienzo del día del juicio, el final, ¡uno! El mismo día del juicio podría tener su juicio final si es enjuiciado esta noche por el justiciero Edge. ¡Wow! Eso hay que registrarlo, ¡qué poesía! Y cómo no voy a ser poeta frente a esta increíble... ...aventura llamada Monday Night Raw en vivo. Y en este combate, Edge por el aire, se lanza y conecta a su oponente en la mera cabeza. Es lo más alto de la torre porque este hombre es una torre. ¡Wow! Han caído ambos. Vean la altura. ¡Qué arriesgado! ¡Qué arriesgado! Amigos, yo veo esto y no puedo dejar de pensar que Edge puede estar equivocado. Es una gran superestrella, pero no olvidemos por lo que pasó. Ya es miembro del Salón de la Fama de WWE. Luis, tiene un legado único y aquí está sorprendiendo deleitando su universo dejándonos saber que tiene mucho más que ofrecerle a la industria ¡Exacto sí! ¡Se lo impide alguien como Damien Priest! El hombre que creó el día del juicio, repito, está siendo enjuiciado por su alumno ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo voy a destruir! ¡Lo voy a destruir! ¡Roto la mesa! ¿Cómo traicionaron a la Superestrella Categoría R para lucirse ahora de esta manera en vivo? ¡Dios! ...de Monday Night Raw desde Montreal, la Superestrella Categoría R en peligro estaba a punto de ser llamada una cara espantosa desde lo más alto se protege como puede frente a su oponente el espigado Damien Priest el padre del día del juicio con la suma en una carrada para el alumno indisciplinado el hombre que quiso sacarlo de circulación fue el primer traicionero según lo que piensa Edge ¡Qué difícil, Dios mío! ¡Vimos cómo su cuerpo reventó la mesa de transmisión en inglés! ¡Y está aquí todavía! ¡Oh! Buscaba a misas una flecha pero esta pierna impresionante ¡Dame a Priest! ¡Lo conecta! También lo conecta ahora contra la lona para la victoria ¡Y el enganche uno y dos! ¡Y trrrrr! ¡La, la, 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 la! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca estuvo! ¡Wow! Perder frente a su gente esto no sería un fin de fiesta para Raw pero con las piernas lo he dicho este hombre que es un gran conocedor de las artes parciales mixtas también de karate sabe mucho porque también aprendió de su padre que era también un hombre que trabajaba con las artes parciales especialista en patadas de karate el impacto fue alto a la parte ¡Eh! de la cara de Edge que en ahora riposta como puede han batallado por casi media hora ¡Oh! ¿Cómo lo conecta con este antebrazo? Riposta de la misma forma Edge ¡Ah! ¡Clásico! ¡Clásico! El castigador del día del juicio Veo mala a Edge Veo mala a Edge ¡Ay! ¡Lo está preparando! ¡No! Dios mío vieron la extensión para llegar la pierna ahí arriba ¡El trompito! ¡Ah! El tiratorio con patada no funciona ¡Lo deposita! ¡Y Super DDT! ¡Super DDT para la victoria! ¡Lo consigue! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Otra vez cerquísima! ¡Muy buena combinación para Edge! Sin embargo no es suficiente Amigo batallar de esta manera con castigos tan importantes ¡Qué horrible para la Clamasona! Veo en primera fila lo que le está pasando a su esposo desnucadora giratoria que no progresa ¡Hace el enganche! ¡Oh! ¡Lo desnuca! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Puede ser todo para Edge quizás ¿Cuántas superestrellas hemos visto caer con esa maniobra de Priest? No está satisfecho todavía Él no quiere que eso termine así Él quiere terminar con Edge de ahora en adelante no quiere verlo nunca más Prometió ponerle el último clavo al ataúd de Edge Frente a su gente en su casa frente a su familia en Toronto y aquí viene el clavo final ¡No! ¡Oh! ¡Supergarra! ¡Dios mío! ¡Lo agarró! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Dios mío! Parece que todo está fuera de los límites cada movida cada intento Me parece que le acaba de robar un capítulo a la página de Damien Priest ¡Claro! Esto lo hace a la perfección Damien Priest y hablando de castigo hablando de castigo para el castigador ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Árbitro mal ubicado ¡Main Day! ¡Main Day! Y este es el original ¡Sí! Directamente desde los cielos ¡Al sur del cielo! ¡Hacia abajo lo acaba de mandar! ¡Dios mío! ¡Preparando un concierto! ¡El músico más clásico que ha tenido en la historia de esta industria! ¡El mejor conciertista! ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡En el cuello! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ay Dios mío! ¡Otra vez! ¡Otra concha! ¡Se movió! ¡Se movió a tiempo! ¡No puedo ni creerlo que se movió a tiempo! ¡Y ahora ha caído! ¡Ha caído! ¡Él trajo elementos que van a ser usados en su contra! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡No! ¡Se lo hicieron a él! ¡Y ahora él lo va a hacer! ¡Eso lo inventó a él! ¡Así es! ¡Oh! ¡Qué nivel sadista! ¡Dios mío! ¡Y no hay árbitro! ¡Y no hay árbitro! ¡Ese tubito que apoya la estructura metálica de la silla! Tiene que ser una idea muy mala lo que está haciendo en este momento ¡Edge! 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 ¡Cuidado Edge! ¡Se lo dije que era mala idea! ¡El pedazo de la silla fue abonecado en la cabeza! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Edge! ¡Y obviamente lanzó la evidencia! ¡El árbitro ha llegado para el uno! ¡El dos! ¡Y el tres! ¡Y el tres! ¡Eso que no pudo ni contar! ¡Dios! ¡Y eso que botó la pieza de evidencia justo a tiempo! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Estaba seguro de que lo lograba después de conectar con ese pedazo de la silla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué qué! ¡Qué! ¡Es un destructor canadiense! ¡Qué acaba de hacer! ¡Edge! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Diez años en gestación este momento para su gente con el uno, dos y tres! ¡Ha triunfado! ¡Hoy! ¡El mundo de la lucha libre! ¡Ha triunfado Edge! ¡Ha triunfado Monday Night Raw frente a nuestros hermanos canadienses con la presencia de nuestra familia hispana! ¡Qué combate de este hombre! ¡Ja! ¡Ya lo he dicho mil veces! ¡No! ¡Lo bueno nunca pasa de moda! ¡No, Edge! ¡Eh! ¡Ya ganaste! ¡No empañes esta victoria! ¡No empañes tu victoria! ¡Oh, oh! ¡Tenemos visita! ¡Tenemos visita! ¡Oh! ¡Golpe bajo! Amigos, que conste que comenzó a jugar con fuego fue el hombre que se quemó. ¡Ahí está! ¡Miembro del día del juicio! ¡Uno! ¡Miembro del día del juicio 2! ¡No van a dejar para nada a su compañero! Edge tenía la victoria, debió celebrar con su gente y no quería hacer más daño, no debió haberlo hecho, sobre todo porque de alguna manera... algo como esto podía pasar ¡Bell Phoenix! ¡Bell Phoenix! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! Esta mujer es... ¡Te almas tomar! ¿Quién da el paso al frente? ¿Quién da el paso al frente? ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Por proteger a su marido! ¡Es capaz de eso y más! ¡Es una fiel! ¡Una leona! ¡Eh! ¡Cuidado, Rhea! ¡Cuidado, Rhea! ¡Está retrocediendo de Beth Phoenix! ¡Claro! ¡Está siendo ayudada por sus compañeros! ¡Se le iba a lanzar encima! ¿Será que esto trae colación? ¿Será que esto trae otra parte para este libro?